Justo en la entrada al Pueblo Mágico de Mineral de Chico, se encuentra una joya escondida donde podrás degustar ricos platillos de diferentes tipos, así como los clásicos de la comida mexicana. Se trata del restaurante La Montaña, que se encuentra dentro del Hotel Paraíso. La entrada te recibe con un andador empedrado entre sus jardines. Para llegar al restaurante, tendrás que cruzar entre rocas que asemejan una cueva o una gruta bien adaptada que te sorprenderá. Una vez que estás dentro de sus instalaciones, notarás que aunque no es muy grande, se nota cómodo, apacible y cálido. Además, la comida que sirven aquí es deliciosa y la atención muy buena por parte de los trabajadores. El precio es accesible y se puede ajustar a tu cartera según tus preferencias culinarias. El lugar cuenta con unas vistas maravillosas para disfrutar de tu estancia, y podrás pasar el tiempo que quieras en su terraza, tomando fotos instagramables junto a sus pequeñas cascadas las que bajan por la montaña. La Montaña Después de tus alimentos, lo mejor antes de partir es caminar por el lugar y los senderos que tiene el Hotel Paraíso, ya que está abierto al público, seas o no huésped del hotel. Así, que te invito a conocer este magnífico lugar donde podrás pasar un día o un fin de semana diferente, y que compartas conmigo tu experiencia. Cuídate mucho, sé feliz y buenos viajes.